El domingo 2 de diciembre finaliza la campaña de esterilización de mascotas en la zona continental a cargo de la Asociación Civil Isla Animals y el Área Ambiental del municipio. La asociación cuenta con 60 voluntarios tanto mexicanos como extranjeros que trabajaron desde el miércoles 28 en la esterilización de perros y gatos. Sin embargo, se reportó poca participación por parte de los habitantes. Cabe mencionar que Rancho Viejo es una de las zonas con más perros callejeros y la mayoría de ellos con la enfermedad de Sarna, por lo que se reitera a la población la invitación a esterilizar sus mascotas para evitar la proliferación de callejeros y a su vez enfermedades. Las cirugías se llevan a cabo en el Salón de Eventos Manolos en la avenida Rancho Viejo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Wittron.